Y la gente se está preguntando, pero ¿cuál es el informe entonces? En definitiva, ¿cuáles son las provincias que se mantienen en alerta? Que les adelanto, ahora también está San Cristóbal en alerta. El Centro de Operaciones de Emergencia ha hecho un boletín en su más reciente información. Entonces actualiza cuáles son las alertas, las prevenciones pertinentes porque las lluvias van a continuar. Son las declaraciones que Juan Manuel Méndez ha dado en la tarde de hoy, las últimas. Aquí les presentamos. El Centro de Operaciones de Emergencia ratifica el nivel de alerta roja para las siguientes provincias. María Trinidad Sánchez, Duarte en especial, Lujo Lluna, Sánchez Ramírez y en esta tarde entra San Cristóbal en especial, Villa Altagracia. Amarilla, Espaillat, Hermanas Mirabal, Monseñor Noel, La Vega, Asua, Barahona, Monte Plata, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo. Además, San José de Ocoa y Peravia. Tenemos una alerta verde para las romanas, San Juan de la Maguana, La Altagracia, Elías Piña, Santiago, Puerto Plata, Atomayor, Samaná, El Ceibo y Dajabón. Viviendas afectadas, 1818. Viviendas destruidas, 5. Desplazado a casa de familiares, 9090 personas. Personas albergadas en albergues oficiales, 101. Comunidades incomunicadas, 56. Infraestructura afectada, puentes 9 y carretera 10. Acueductos afectados, 8. Provincia en alerta, 25. Y rescate de personas, 19. Se han realizado hasta el momento. Le pedimos a la población en alto riesgo, en todo el país, pero sobre todo en la provincia alertada, abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, estar en contacto con la ONAM a través de su parte meteorológico y con el Centro de Operación de Emergencia a través del 809-472-0909. Ahí están las declaraciones, atentos los residentes en las provincias en donde hay alerta mayor, incluyendo que mañana no podrán enviar sus hijos a las escuelas de manera preventiva. Así lo ha dispuesto el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación. De eso podríamos hablar.